Esto es como que te motiva, que tanto estaba esperando, así que ahora lo tengo en mis brazos el título y bueno, ahora hay que defenderlo, a disfrutar y que venga quien venga. Ya pasaron varias horas, algunos días, ¿ya caíste? Es como que no, es como que no, que está todo normal, está todo normal todavía, porque todos me dicen, eh, sos campeón, sos campeón, sí, le digo, soy campeón del mundo, y es como normal, sigo normal. Hoy siento que soy el distinto, porque la verdad que tardó, tardó mucho, pero lo conseguí y siempre manteniendo el perfil ese del boxeo mío, y sé que mucha gente de afuera ahora le gustó el boxeo mío, hay gente que me criticaban afuera, que no me querían llevar por eso, por aquello, pero ahora como que ellos vieron el boxeo mío y le gustó. Pelé tres eliminatorias, la verdad que costó, a mí me costó más que a todos, y ojalá que a otros no lo pasen, no, no me pase lo mismo que a mí, pero bueno, como no bajé los brazos, siempre le pedí a Dios que me dé fuerza para seguir, y que yo quería traer el título al mundo, y bueno, al final lo conseguí. ¿Cuántas peleas tuviste que atravesar para tener el título mundial? Hice como tres eliminatorias, pelea, en realidad el récord 48 que tengo con esta. Es muy difícil, es muy difícil, a veces llegaba a tu casa, yo llegaba a mi casa y me quería tirar todo a un costado, y no, mi señora la verdad que estuvo conmigo y empujándome, dándome fuerza, las familias también, los sponsors, los sponsors también, y Agustín siempre estuvo también conmigo, Agustín Sorciari, Curto, todo eso, bancando, porque si vos no te banca nadie, no podés seguir, y llega un momento que no me salen las peleas, y no me entra plata, y a veces decís, bueno, listo, ya está. ¿Sentís que en varias oportunidades el Pumita o Rimeo fue un ejemplo de un rival que te pusieron en un contexto determinado, en condiciones incitantes, sentís que en varias oportunidades quisieron que pierdas para terminar con tu carrera y dejes de comprometer a las entidades? Sí, sí, obvio, 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 por eso se hizo esa pelea, por eso hicieron esa pelea, para que yo no esté rompiendo las pelotas ahí, en la categoría, claro, en la categoría, pero bueno, yo siempre demostré a cada momento, cuando me subí al ring, bien entrenado, yo sabía que no me iba a ganar, solamente una mano me iba a enganchar, igual que ahora, como el chino, sé que pegaba fuerte, y si me enganchaba una mano y me tiraba, si no, por el punto no me ganaba. Y yo estaba como medio nervioso en los primeros, y me dio rama hasta el tercero y después ya como que me fui soltando, y bueno, de ahí ya empecé a ir boxeando, caminando, la estrategia que planteamos con Mario eso para hacerlo. Y cuando terminó, yo sabía que lo gané, pero no quería festejar tampoco, pero cuando me dieron el título, cuando me dieron el fallo y los puntos, cuando dijeron Santa Brigida, era como que me subió un fuego todo abajo, y lo primero que quería era abrazarle a alguien, a mi señora, y a ver. ¿Estabas ahí, tú has excursionado? No, no, no estaba, no estaba. Me sentía tan solo ahí, pero bueno, era emocionante, una pelea muy emocionante para mí. Se me vino cuando yo vivía allá en mi campo, todo eso, yo decía, mirá, salí allá del campo y estoy acá, en un estadio buenísimo, en China, todo eso se me cruzaba en la mente. Y este lugar ya es como mi casa, porque cada vez que me concentro voy al CD en uno, tengo el hotel ahí y el gimnasio acá, y la verdad que como mi segunda casa. La mayoría de mis peleas lo hice acá, campeón argentino salí acá, campeón latinoamericano salí acá, y la verdad que sí, sí es como que soy más de acá de la zona, ¿no? Que todo se puede, uno cuando con conducta, esfuerzo, todo, se llega, ¿no? Sé que es difícil, pero no hay que rendirse y seguir y apuntar a dónde querés llegar y se llega, porque a mí, como te dije, a mí me hicieron las mil y una para llegar a esto, ¿no? Y llegué, al final llegué. ¡Gracias!